Cancelan en las redes sociales a Cani García por supuestas indirectas a Shakira y acá te contamos todos los detalles. Pues resulta que los fanáticos de Shakira están muy molestos con Cani García y se han dado cuenta que en varias oportunidades la puertorriqueña le ha lanzado varias indirectas a Shakira y todo inicia en esta entrevista cuando el presentador le pregunta si Shakira o Karol G a lo que respondió Cani García que ella apoya a Karol G. ¿Con cuál artista te voy a nombrar? ¿Las dos que más nos representan en este momento? ¿Shakira o Karol G? Vamos, voy con Karol G, a full, Karol G. Me encanta que es una mujer, digo, Shakira no es quien lo sea, pero es una mujer que en estos últimos tiempos ha roto un montón de estereotipos de lo que era una mujer urbana y de momento hace un montón de otras tantas cosas. Los fanáticos de La Barranquillera dejaron pasar esto porque evidentemente a no todo el mundo le puede gustar Shakira, pero no todo termina ahí, sino que recientemente el día que Shakira publicó su reciente tema promocional soltera, Cani García escribió lo siguiente. La cantante puertorriqueña escribió más música menos influencer justamente el día que Shakira estrenó soltera y recordemos que La Barranquillera se hizo muy viral en las redes sociales debido a que a su lado la estuvieron acompañando no solamente influencers, sino también cantantes y por supuesto que todo ha sido un revuelo porque el tema gustó mucho. El tuit de Cani García lleva, se hizo muy viral en Twitter y lleva aproximadamente más de 500 mil visualizaciones, más de 2 mil reposts y por supuesto que obviamente todos los fanáticos de Shakira ya dijeron, esta no te la vamos a perdonar, ya has tirado mucho la piedra y has escondido mucho la mano. Y tú déjame en los comentarios, casualidad, no casualidad, le está tirando indirecta a Cani García a Shakira, déjalo en los comentarios y por supuesto sígueme para más noticias. Chao.